¡Holis! ¿Cómo están, babies? Disculpenme este fondo tan inmundo, tan equis, tan presentadora de televisión que tengo el día de hoy Pero estoy que lloro de la puta rabia Porque no sé dónde más hacerme Estoy cansada de esta casa, de los fondos de esta casa que no me colaboran Y pues la casa no se ha terminado de renovar, hay muchas cosas que faltan Entonces no encuentro un pinche fondo bonito Pero el caso es que como ya lo vieron en el título por allí abajo Hoy vamos a tener una nueva edición de esto que ya formé como una miniserie en este canal En la cual pues imito, recreo, cocino, pruebo comidas de TikTok Pero con la diferencia que hoy voy a estar haciendo mezclas raras De verdad que encontré unos videos que me dan un poquito ganas de vomitar Porque hay de todo, desde aguacate con hielo, mayonesa con maíz Marica, de verdad, hay unas mezclas demasiado horrendas Y ahora sí, no siendo más, vamos a empezar porque es que este fondo me tiene loca Y estoy demasiado loca por probar esas pinches recetas Para la primera receta, baby, yo voy a empezar con toda Porque es que esto es lo que más curiosidad me causa He visto un montón de personas en TikTok que dicen que esto es una maravilla Que esto es riquísimo, que esto es una cosa del Señor Jesucristo Entonces pues obvio, lo vamos a probar de primeras Además porque siento que es como lo que está más en tendencia ahora Así que nada, como ya lo vieron, pues vamos a necesitar jalapeños, queso crema Y takis, baby, que por acá yo me conseguí mis takis Ahora, baby, les voy a mostrar algo En mi hermosa ciudad ibaguereña No se encuentran estos jalapeños Acá en Colombia se supone que se les llama ají jalapeño Así que baby, pues a mí me tocó darme a la tarea de traerme un bulto de esta vaina desde Bogotá Lo compré por Instagram Yo simplemente busqué como ají jalapeño Y aparecieron páginas que vendían Vean el montón de ajís que compré Yo sé que me pasé, pero la verdad es que No quería mandar a traer dos ajís de Bogotá Entonces terminé comprando dos libras Por acá tengo los ajís ya lavaditos Baby, están listos para comer No encontré el queso crema ese estadounidense Esa vaina supuestamente es reconocida a nivel mundial Pero eso sí no lo encontré Así que compré lo básico Fui a un supermercado y escogí cualquier queso crema Y los takis lo mismo Acá no los venden en sí No los distribuyen ninguna empresa Así que también pues me di a la tarea de buscarlos por Instagram Y pues los encontré Así que nada, babies Ya voy a empezar a preparar esta vaina Porque de verdad que me da demasiada curiosidad ¿Sabes? ¿A qué saben? Pero esperen tantico Porque es que no quiero destrozar el ajicito Entonces esperen tantico Quito esta vaina bien Con mucha paciencia No, yo me muero de hambre, marica Con esta vaina No, wey No puedo Vamos a meterle el dedo a esta vaina Porque está difícil, está difícil Y no lo quiero destrozar Obviamente yo no lo voy a hacer sola Voy a hacer otro para mi novio Para que él lo pruebe conmigo Porque si me da demasiado miedo probar esto sola La verdad Voy a empezar a agregar el queso crema En esta bolsita Pues como para rellenar esos vainos así Bien fácil Para no complicarme la vida La verdad es que yo nunca he comido queso crema Que yo sepa Ah, huele a yogur ¡Mmm! ¡Sabe queso! Vean, así fue como quedó mi bolsa con queso Yo sé que se ve un poco aporreado Pero ahora sí Vamos a rellenar esta vaina Que se ve demasiado suculenta la verdad ¡Uuuu! ¡Ay! ¡Qué profesional me veo yo, che! ¡Wow! ¡Qué bonita! Bueno, por lo menos es eso bien Por lo menos Y ahora Shebabies Se vienen los Takis Y listo El jalapeño es tan pequeño Que tiene exactamente la medida De el Taki Entonces no sé cuántos Takis vayan a caber Siento que si a mucho caben dos Pero ¡ay! La verdad es que esto se ve demasiado rico Yo soy bastante fan de lo picante Así que sí me puedo saborear esta vaina Entre mis entrañas ¡Cupieron dos en cada jalapeño! ¡Oh! Tengo miedo No, no, no me entieco ¿Por qué tengo miedo? Sí, yo también ¡No! Se huele a picante Sí No sé, me da miedo Con la búlcera, parce A la una ¡A las dos! ¡No! A las tres Ahora no me coge el picante tanto Pero acá me pica adentro ¡Ay! Ya me duele como los pulmones ¡Me duele! Gracias Y ya después de un breve receso que me di Para calmar la lengua Siento que no es como del gusto colombiano Porque los colombianos no solemos comer picante Y los Takis también no son como los maicitos De acá los Takis son un poco más amargos Así que pues siento que esto no es como algo que vaya a ser un aperitivo O algo que aún no se le vaya a antojar Pero aún así esta vaina está bastante rica Lo único es que pues es muy picante O sea, es bastante picante Y del 1 al 10 Le doy un 7 No, le doy un 8 Porque la verdad es que está bastante rica Y no esperaba que fuese tan rica Para esta receta Me da mucho asco O sea, de verdad que en esta receta sí me da bastante asco Porque yo sí le tengo un poquito de asco a la leche No sé, son problemas mentales míos Esto es 100% colombiano Yo creo, o sea, no estoy muy segura Pero pues yo lo he conocido toda mi vida Desde que estoy en el vientre, baby Yo trago de esto Como que esto con leche No me cuadra Pero bueno, ya vamos a dejar de tontadas Y vamos a darle a esta vaina Porque sí me da un poquito de asco Pero me da mucha curiosidad saber A qué sabe Yo siento que a pesar de que pues la punimalta es súper colombiana Hay muchos colombianos A los cuales no les gusta la punimalta Entonces ya los veré babies revolcándosen a ustedes Pues viendo este merjunje mío Vamos a ver qué tal Ay, qué asco Parece café con leche Parece café con leche Ahí voy Uy, marica, no Yo siento que esto me va a dar una diarrea con esta vaina O sea, es que no está fea Sabe como aguapanela agría con leche Uy, no No lo sé No me gusta Le doy un 5 de 10 Porque a mí no me gusta Pero siento que a otra persona más arriesgada Y dispuesta de meterse al baño unas partes de horas Le va a gustar Que para esta nueva receta necesitamos maícito Este maíz pues ya mi novio me hizo el favorcillo de meterlo en el microondas Ay, marica, me Me chuse con la bolsa de cheetos Bolsa la cual encontré pues en la tienda La verdad es que no encontré como el mismo paquete de cheetos Pero se suponen que estos cheetos son picantes O bueno, eso me hace pensar el marketing Y pues por acá tengo mi mayonesa Mayonesa La cual yo no estoy de acuerdo Yo no entiendo como por qué hay mayonesa en esta receta Como que yo siento que la mayonesa es solo para las papas Y ya, marica La mayonesa no sirve para nada más Ay, yo soy una hueva, mana Yo traje la cuchara para partir esto Y ahora la unté La unté No, estoy haciendo mal Por lo menos esta vaina tiene buena pinta O sea, siento que se ve rico O sea, no se ve feo Ay, marica, no, no sé Siento que sí está rico O sea, los cheetos lo hacen todo literal Pero sí está rica La mayonesa como que a fin de cuentas ni se siente Entonces pues, creo que está bien Le voy a dar un ocho también Pero está rico Me gusta Si ustedes pensaban que lo habían visto todo en este video Pues se equivocan Porque esta es la última receta Y es para mí la peor O sea, la verdad que para mí siento que es la peor Porque como que aguacate con leche condensada, baby No me cuadra un culo, no me cuadra La chica en ese TikTok dice que en Vietnam Es como una comida muy típica Un pasabocas, un postre muy típico Y chuchito lindo Yo no es que esté criticando culturas Pero cómo se van a inventar estas vainas O sea, la verdad que la gente sale con mucha maricada, maricada Pero, ¿dónde esta vaina sea rica? Pues pucha Con el rabo entre las patas voy a quedar Porque es que de verdad yo no entiendo, parce A quién se le ocurre mezclar hielo Con aguacate Con leche condensada No, marica Esto a mí me parece un jueguito a lo bien Mi aguacate Está un poquito feo Está un poquito aporreado Pero no juzguemos apariencias Que ustedes saben que las apariencias engañan Yo espero que esto no esté dañado, ¿no? Uy, baby Esto está más que bueno Antes me da pesar echarlo acá Debería estar echándomelo más bien en la cabeza, ole Obviamente no lo voy a agregar todo Porque tampoco voy a ser tan huevona a desperdiciarlo todo Oigan, esta vaina ya está chévere Se ve refrescante Creo que por calor esta vaina ya se está derritiendo Y la verdad es que se ve aún más feo Así que voy a proceder a agregar la leche condensada Yo amo la leche condensada No sé cómo probar esto No sé cómo probarlo Porque es que el hielo está muy grande para mis dientecitos Ay, no Es que qué es esto, marica Wow Está riquísimo De todo lo que he hecho Es lo más rico Les juro que, o sea, como que el hielo endurece Congela, por decirlo así, el aguacate Y no se siente como tan cremoso el aguacate Literal, ni sabe aguacate Entonces Oigan que la sensibilidad a mis dientes me tiene mal Pero esto está muy rico, parce Estoy demasiado sorprendida con esta receta Y obviamente a este sí le doy un 10 de 10 Porque se fajó demasiado Mi gente de Vietnam Babies Los amo Pero oigan, babies Espero que les haya gustado demasiado este video La verdad es que casi, casi no lo grabo Porque como les digo Me estresé demasiado Porque pensé que acá este fondo se iba a ver mucho más bonito Pero al fin no se vio como yo esperaba Espero que no les haya molestado Ya para la próxima edición Tendremos una nueva cocina Cocina remodelada Donde nos vamos a quitar haciendo recetas de TikTok Así que nada Por ahora yo me despido Espero que me regalen un like Algún comentario Si quieres ver algún video en especial por allí abajo Y no siendo más Nos vemos este jueves con un video Que de verdad va a ser demasiado especial Si no estoy mal va a ser un respondiendo preguntas Con una persona que todos amamos Así que nada De verdad esperen ese video Porque tiene mucho chisme encima Pero bueno ya nos vemos este jueves Bye Bye Bye